Bienvenidos a Noticias Insólitas, con el conductor, el Brujo Yamal. En la comunidad de un ranchito de la Ciudad de México, la gente ha podido apreciar a un sacerdote que vuela en los cielos junto a los animales, además de que los hace cantar y caminar alrededor de una fogata por las natches. La gente piensa que este padre realizó un acto con el diablo, ya que incluso han desaparecido varios niños de este rancho. En nuestra siguiente noticia, tenemos a un sujeto con el anismo de aproximadamente un metro veinte de altura, con el cuerpo y el rostro mal formados, y un retraso mental, que se disfraza de mafio. Imagínense que el chiquito está en tu eje. Se mete en las noches a las casas de las personas a asesinar gente. Este sujeto tortura a las personas con aparatos y les da dos opciones. El morir de una manera horrible, o simplemente mocharles algún brazo o pierna. Número 3 Abren un centro de diversiones en donde las personas son engañadas. Se les hace creer que es un parque con atracciones exclusivas. Pero cuando las personas pagan, son perseguidas por todo el parque hasta ser quemadas vivas. O son golpeadas hasta la muerte. El parque se llama Segurutimania. Aquí puedes morir de diferentes humaneras. El parque está ubicado en Checoslovaquia. Ay, qué bonito. Me encantaría ver eso. Número 4 Como sabemos, el Papa Francisco está embarazado de Jesucristo. Y el niño nacerá este 25 de diciembre del 2022. Por lo que ese día se espera un fuerte temor en la tierra. Por otra parte, el Papa está muy grave de salud por este embarazo. Y podría morir después de tener al papá. Y por último, Bad Bunny, al cual lo vimos en un concierto hace poco en México. En realidad falleció hace un mes. Antes de su concierto debido al abuso de las drogas. Ay, caramba, eso sí me da gusto. Por lo que una bruja fabricó un traje de piel humana con la misma cara de Bunny. Y se lo puso para hacerse pasar por él. Por lo que ahora sus seguidores siguen a una bruja que lo replicó su identidad. Esto fue Noticias Insólitas. Déjanos tus comentarios sobre cuál es la noticia que quieres que expongamos en un próximo video. O si no, llama al 33 30 96 06. Muchas gracias y que sois cosas horribles.